Decenas de perros y padrinos se congregaron este domingo en el Parque de la Concordia para participar en el segundo desfile perruno organizado por La Camada e incluido dentro del programa de ferias y fiestas de Guadalajara. Muchos de los perros albergados en el Centro Municipal de Acogida de Animales del Ayuntamiento de Guadalajara desfilaron acompañados de sus padrinos mientras eran presentados. Una ocasión única para conocer a los animales albergados y estimular a los vecinos de la capital a adoptarlos o a padrinarlos. Pues mira, sobre todo nuestra idea es dar visibilidad a los perretes del albergue municipal que la gente de Guadalajara los conozca, los vea y ellos tengan la oportunidad de encontrar un hogar definitivo que es nuestro principal objetivo, el de la adopción responsable. En principio consiste en un desfile que hace con sus padrinos, ¿no? Sí, vienen nuestros perretes acompañados de sus padrinos que son quienes les sacan habitualmente los fines de semana y bueno, mejor con ellos que con ninguna otra persona porque también eso les da confianza, les da seguridad y la idea, como he dicho, pues es darse a conocer a la ciudad y que vean los perretes tan estupendos que tenemos y tengan la posibilidad de encontrar una familia y un hogar donde les quieran y bueno, se les compense un poquito del sufrimiento que han tenido anteriormente por el abandono o por el maltrato incluso. Explícanos, porque habrá gente que no lo sepa, ¿en qué consiste ser padrino? Sobre todo porque a lo mejor hay alguien que le interesaría sumarse. Pues mira, el apedrinamiento consiste en, bueno, se asigna un día, sábado o domingo un tiempo, unas horas limitadas y el padrino baja al albergue y saca a pasear a su perrete y bueno, pues le da la oportunidad de hacer ejercicio, de socializarse de relacionarse con personas, con otros perros y también la idea de hacerse visible fuera del albergue. ¿Actualmente cuántos perros hay en la camada? Bueno, perros mascotas en general hay en la camada. ¿Y cuántos padrinos contáis? Pues mira, afortunadamente contamos con muchísimos padrinos, pasan de 200 y perros, pues el número es variable, pero 200, 200 y pico es seguro que haya en el albergue. Algunos de los padrinos que desfilaron este domingo con sus mascotas explicaron a Guadatv qué significa para ellos apadrinar a un perro. Pues significa poder ayudar y pasar tiempo y conocer animales que por desgracia no tienen un hogar definitivo. Entonces el ser madrina es permitir pasar mucho tiempo con ellos, conocerles realmente, ayudarles en sus miedos, ayudarles a afrontar un poco lo que es el día a día porque en el albergue no lo pueden vivir, pues pasear, darles un simple masaje, compartir tiempo con ellos y eso lo agradece muchísimo. Y a mí personalmente me llena muchísimo verlo. A nivel personal es simplemente bajar a ayudarlos, a darles una segunda oportunidad a los perretes para que entren en un proceso después de adopción porque hay a veces que es verdad que vienen muy maltratados, vienen con muchos miedos, con muchos recelos y el mero hecho de que vuelvan, el apadrinamiento es estar con ellos de nuevo para que vuelvan a confiar a los humanos y tengan esa segunda oportunidad y ese cariño que no tuvieron cuando estuvieron en manos de la persona que luego los abandonó. Algo que no entiendo, desde luego. Asimismo, animaron a los vecinos de Guadalajara a que apadrinen o adopten una mascota, aunque con responsabilidad. Pues les diría que les cambias la vida y que te la cambian ellos a ti. O sea, lo recomiendo totalmente porque es un antes y un después. El ir a recogerles, que en los primeros días cuesta muchísimo, cuando ya trabajas y llevas unos meses con ellos y ver cómo se ponen de contentos porque tú llegues allí, o sea, eso no tiene precio. Yo dividiría lo de apadrinar y lo de adoptar, o sea, llevárselos a casa. Para apadrinar siempre pueden hacerlo porque pueden bajar a la camada, hablar con los responsables. Los responsables le asignarán, dependiendo de la familia, de la persona, de la personalidad de esa persona, valga la redundancia, pues le asignarán un perrito que se acomode más o menos a la edad, a la energía de la persona, si es una persona más joven o más mayor. Pero en cualquier caso, lo van a sacar un tiempo, quiero decir, van ahí los fines de semana, creo recordar que el horario es de 9 y media a 1 de la mañana y en ese tiempo están en el chenil con ellos, los pueden sacar a dar un paseo y luego los vuelven a dejar en el chenil. Eso es absolutamente diferente a adoptar un perrete. Adoptar un perrete significa mucho más, va mucho más allá. Tienen que estar muy convencidos, tienen que analizar lo que conlleva eso, que es desde tengo tiempo para ese animal, qué horario tengo de trabajo, porque ese animal tiene que salir un par de veces o tres al día. Voy a tener que tener una cartilla, un pasaporte de la cartilla suya del veterinario, pues esas al día se puede poner malo, tengo que bajar al veterinario, me puede costar dinero, tengo que darle muchísimo cariño, tengo que tener muchísima paciencia, porque es verdad que hay perritos que necesitan un poquito más de tiempo para poder confiar y para estar, para moldarse a esa familia. Es decir, aquí hemos tenido casos de que han bajado, han adoptado un animal, se lo llevan a casa y a los tres días lo devuelven porque dicen, es que este perrito hay que sacarle muchas veces porque qué mami, en casa ya no me interesa. No, eso no vale. O sea, tienes que pensarlo muy bien. En el caso de que no lo tengas claro, simplemente no adoptes, baja ya padrina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!